Hola chicas, soy yo, Nindy, me estoy pintando la cara hoy de payaso y si quieren pueden suscribirse a este canal ahora mismo y poner la campanita para que cada vez que yo poste un nuevo video, coges una notificacion y un mensajito diciendo que yo poste un nuevo video. y darle like a este video, no se si ya dije eso, pero es mejor diciéndolo mas que una vez, entonces ahi estoy, me estoy pintando la cara ahora cuando termine este lado, termine la cara de blanco, ahora voy a coger rojo y ponerme la cosa de payaso, termine este lado, ahora lo voy a celeste y despues te veo cuando termine todo. Ok chicos, ya terminé el maquillaje, me pinté los ojos, asi es como quedo, ojalá que te guste este video y que se suscriba y darle like a este video, bye bye!